Tal como el Ejecutivo lo había indicado, los senadores se ratificaron en la sesión de este jueves a favor del préstamo de los 212 millones de dólares para impulsar el proyecto de Metrobús Eléctrico. La Cámara Alta obtuvo 28 votos de los 23 que precisaba para ratificarse en su posición inicial. Se trata de préstamos de 160 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y 19 millones del Fondo de Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional. La contrapartida local será de 68 millones de dólares, de los cuales 55 millones son de los bonos soberanos. Para que este proyecto sea viable aún se deben determinar algunos puntos, como qué cantidad de pasajeros por día puede transportarse, cómo se realizará la instalación eléctrica, cómo ensanchar la avenida Ucevillala, entre otros puntos no menos importantes. Para ABC Color informó Lorena Ponte.